La tienda de mi cama, la bandolera que me deja con la cara Bandida en la pieza ya le diga no me sana En la mañana con tu sueño se acabó por la ventana Traicioné a la derecha Bandida en la pieza ya le diga no me sana Bandida en la pieza ya le diga no me sana